Muchachos, llegó el mediodía solar, podemos verlo en las sombras del poste, ¿no? Miren, como todavía no llega, no se alinea el ecuador celeste con el ecuador terrestre, todavía hay una sombra un poquito hacia el norte, y al mediodía solar nos muestra el eje norte-sur, ¿no? Claro, más cerca a los solsticios esta sombra va a estar más larga, ¿no? Hoy como nos acercamos al equinoccio se va achicando. El día 20 esta sombra quedará en cero, no tendremos sombra al mediodía, y a partir del 21, 22, en cambio, la sombra irá para el sur, ¿no? Porque el sol ya se va al hemisferio norte. Tan simple, tan hermoso, tan sorprendente, esta era posiblemente la forma que nuestros antepasados conocían que estaban en lo que hoy llamamos la zona equinoccial, la mitad del mundo. Realmente impresionante, faltan seis días para el equinoccio, muchachos. No se lo pierdan, vamos a tener charlas, conversatorios. Por favor, dale un like, un suscribirse. Y por favor, seguimos investigando las ciencias milenarias de lo que hoy llamamos el Ecuador. Saludos.